Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó El año va a empezar Hay nuevos desafíos, ya me lleva el corazón Ya no puedo esperar Hay muchos que aprenden y eso me llena de emoción Hay un sueño y una ilusión Dentro de cada corazón Este año puede ser mejor Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó De nuevo estoy acá De nuevo geografía, historia y matemáticas No vayas a olvidar Lo bueno de encontrarse con nuestras fanáticas Hay un sueño y una ilusión Hay un sueño y una ilusión Dentro de cada corazón Este año puede ser mejor Me quiero enamorar Me quiero enamorar Tal vez al chico de mis sueños voy a conocer Hay tanto que estudiar No creo que haya tiempo No vas a poder Hay un sueño y una ilusión Dentro de cada corazón Dentro de cada corazón Este año puede ser mejor Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó Acabo de llegar Acabo de llegar Y ya están todos comentando Lo linda que estoy No sé si eso es verdad Porque parece que esta vez Nadie se fija en voz Hay un sueño y una ilusión Dentro de cada corazón Este año puede ser mejor Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó